Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando. Yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a mi lado al modito. En el Chime Musical de hoy hablaremos del cantante Artelegante, el cual lanza su nueva canción Va y viene. Es un tema que ya cuenta con más de 160.000 reproducciones desde la creación del mismo vídeo. Y lo puedes ver en su canal de Youtube Artelegante Oficial con 319.000 suscriptores. A continuación también, al finalizar el vídeo os dejaremos la letra íntegra de este nuevo tema. Va y viene para que sepas de qué trata este nuevo single. Os damos la bienvenida aquí en Cotilleando y antes de comenzar pedimos que os dejéis un like y os suscribáis a nuestro canal Cotilleando. Su música nace desde la calle en busca de respuestas a la sociedad que margina a las personas. Los torturan en cárceles y deprimen con fuerza extrema a los errores causados por el propio sistema. Desde 1997 la música de Artelegante busca demostrar la vida desde otro punto de vista. Agradeciendo siempre a Dios y a la cultura del Gijó que le salvaron la vida luego de pasar 5 años en prisión. Gracias a su filosofía, constancia, amor y dedicación a Artelegante recientemente se ha convertido en uno de los iconos de la cultura urbana chilena. Siendo tendencia con cada uno de sus lanzamientos y estando en boca de todos los barrios. En el videoclip podemos ver también y escuchar al artista exponer lo mejor de esta nueva etapa. Nos trae una historia de amor fallido en la que va y viene de tantos problemas que tiene esta historia. Desde Cotilleando le deseamos el mayor de los éxitos a este gran artista. Artelegante, si eres fan, déjanos saber en la caja de comentarios cuáles son sus canciones favoritas para ti. Y antes de despedirnos, os pedimos que nos dejéis un like, que os suscribáis a nuestro canal Cotilleando y también por favor, que activáis esa campanita de notificaciones para con ello poder recibir todos nuestros chismes musicales que hacemos a diario y de esta manera poder verlos. También a continuación os dejamos la letra íntegra de esta nueva canción va y viene para que podáis saber de qué trata esta letra de la nueva canción de Arte Elegante y podáis dar vuestra opinión. Nos despedimos aquí, el chisme Cotilla y el mudito y dentro de poco os traemos un nuevo chisme musical. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.